Bueno, bueno otra vez, buenas tardes, va de refil, buenos días y buenas noches. Bienvenidos a esta conferencia seminario, si podríamos llamarlo así, pero más bien es una conferencia sobre el tema que están viendo en la pantalla, la influencia de la sabiduría de Paracelso en el mundo moderno. Es un tema que hace tiempo, tanto Enrique como yo, lo hemos estado viendo sobre todo él un poco más porque él ha estudiado miopatía y está muy ligado a la miopatía moderna, las aportaciones que hizo Paracelso hace varios siglos. Entonces vamos a tratar de enfocar este tema, sobre todo desde el marco de la enseñanza teosófica, que es donde más nos interesa. Y, por supuesto, la aclaración que hacemos siempre. Esto es una presentación, producto de nuestras propias y personales investigaciones, que significa que no estamos de alguna manera dictando cátedra o dogmatizando o imponiendo una visión. Pero simplemente estamos compartiendo esta enseñanza que Paracelso dio y que ha influido muchísimo a pesar de que, sobre todo en el campo de la medicina y, por supuesto, en otros campos, pero más sobre estos campos de la medicina, de las medicinas alternativas, el campo de la magia, de la alquimia, etcétera, etcétera. Él tuvo una polifacética preparación en su vida, fue un personaje muy desarrollado y se habla mucho de él y lo veremos más adelante. ¿Sí, Enrique, algo? Sí, lo mismo que Paracelso, estaba llamado a recuperar parte de lo que fue la medicina antigua. Entonces le pusieron un padre extraordinario que lo estuvo formando muchísimo y luego tenía mucha gasolina, él tenía mucho ímpetu y estuvo ubicándose en los lugares donde pudo adquirir el conocimiento y luego se le revelaron las cosas que se le revelaron y pudo ser entonces un parteaguas o un regreso, un reformador del conocimiento médico en su tiempo. Pues sí, y empezamos con esta idea que ustedes pueden ver acá, está sacado de la doctrina secreta. Dice la señora Blavatsky, la materia es eterna, es el upadi, o sea, la base, la base física para que la mente universal infinita y una construya sobre ella sus ideaciones. Por lo tanto, los esoteristas mantienen que no hay materia inorgánica o muerta en la naturaleza. El ocultismo sabe y enseña esto desde tiempo inmemorial, desde el Manú y Hermes hasta Paracelso y sus sucesores. Aquí la señora Blavatsky ya lo menciona en uno de los pasajes de la doctrina secreta porque le tiene específicamente en una posición muy importante como aportación, como gran investigador y aportador en la tradición oculta. Si ustedes se fijan, dice la materia es eterna, es el vehículo, es el medio para que la mente universal se manifieste. Si nosotros no tuviéramos un traje físico, no podríamos tener una mente. Los que estamos estudiando la doctrina secreta los lunes saben que la jerarquía que nos dio la mente vino cuando ya el traje estaba en mejores condiciones para poder recibir esa mente. Entonces, la materia que nos rodea toda está viva. O sea que no es ni anorgánica ni muerta, está viva. La naturaleza está viva, todo está vivo. Incluso las rocas, las piedras, las paredes, todo está porque a nivel atómico están vibrando los átomos. Más bien es una materia que está más lenta que las plantas o que los animales en su movimiento. Ya desde la antigüedad se decía que la materia es espíritu condensado. O sea, si ustedes ven las tres fases del gas, del agua, está como gas, está como líquido y está como sólida cuando se le congela. Este es un ejemplo para relacionar el espíritu que está penetrando y conteniéndolo todo. El espíritu se representa como una energía que penetra en la materia y la vivifica. Pero a la vez la materia es a la vez espíritu, pero condensado para ser el medio, como un vehículo para que haya una conciencia. Entonces, este tema, que es uno de los más importantes en la tradición antigua, ya para Celso de alguna forma en sus escritos los había tratado. Sí, nos enseña la doctrina secreta que todo lo que se mueve es porque hay una ideación que lo mueve. Las cosas no se mueven automáticamente ni por inercia se mueven porque hay entidades desde muy sutiles, muy pequeñas, hasta entidades más complejas que son las que originan y permiten el movimiento. Entonces, es lo que está diciendo aquí Madame Blavatsky y luego pone en valor a Paracelso junto a Hermes y a Manu. Entonces, para que veamos entonces el calibre de la persona de la que vamos a hablar dentro de unos momentos. Bueno, aquí está una de las fotos, una de las imágenes, las pinturas que se han conservado de él. Se hicieron varias. Se llamaban bien el nombrecito que tenía. Filippus Aureolus Teophastus Bombastus von Hohenheim, llamado Paracelso. Está como difícil recitar su nombre. Mejor le pusieron Paracelso y evitar toda la cantidad de nombres que le puso el padre, por supuesto, como dijo Enrique. Nació en el año 1493 en Eisendel, Suiza. Es hijo de un noble suavo y de la hija de un servidor del templo de Eisendel. Su vida está llena de interesantísimas experiencias y, por supuesto, sobre todo cuando van al campo ya más profesional. Sí, un poco de los nombres. El padre le fue poniendo cada uno de los nombres en función de personas o de grandes heraldos de la antigüedad. Tenía un sentido cada nombre. Ya desde entonces se da uno cuenta de lo que el padre esperaba del hijo. Ya simplemente por los nombres que le estaba poniendo y la enorme dedicación que puso en él, uno se da una idea más o menos de cómo viene esta alma a reformar todo. Una de las obras que ustedes pueden encontrar, incluso están en PDF, las pueden sacar en Google, es la ópera Omnium. Sí, contiene el tratado médico, patológico y terapéuticos ocultos, las obras mágicas, filosóficas y cabalísticas, astrológicas y alquímicas, el tomo dos. Y al tomo tres, anatomía y cirugía propiamente dichas. Esta es una de las cantidad de obras que escribió, pero esta como que contiene mucho de la esencia de su enseñanza. Es un libro de 1658 y vamos a decir que tuvo una gran difusión. Enrique, ¿quiere decir algo de esto? Sí, que observemos cómo va de lo médico, la patología y los tratamientos y luego todo lo que es el ser humano, desde la magia, por así decirlo, lo manifestado. Bueno, lo no visible desde el punto de vista físico, la filosofía, los cabalistas, la astrología, la alquimia y luego ya baja a la anatomía y cirugía propiamente dichas. Está hablando del hombre completo. Y aquí tú comentas unas claves, Enrique. Sí, como no, está lleno de pletórica de frases ocultas solo para los iniciados como él. Como saben, en la época de él no se podía decir todo porque le metían fósforo para quemarlo. Entonces se decían algunas cosas, pero para poder mantener viva la enseñanza y se hablaba en claves. Entonces la magia, el empleo de las fuerzas espirituales para la obtención de fenómenos visibles y tangibles es la finalidad, el uso bienhechor de la voluntad, el amor y la imaginación. Entonces él como alquimista, de alguna manera bucea en las posibilidades que tiene el alquimista de salirse de la materia e ir a la parte previa de la materia, es decir, a la parte astral que pone la materia. Y desde ahí ensayar cambios que puedan, a la hora de regresar a la materia, dar movimientos muy importantes. Por supuesto, él lo hizo desde el punto de vista de la medicina. Cómo transformar un padecimiento que está en el cuerpo físico, subirlo al astral, modificarlo en el astral y una vez modificado, bajarlo al cuerpo físico en forma de remedio curativo. Entonces la aplicación alquímica de él no era para la, aunque sí se metió mucho con la transmutación de metales como todos los alquimistas, en realidad su objetivo principal fue hacer curaciones fuera de la, de hecho yo mismo fui beneficiario de una curación de ese calibre. Y por lo tanto me quedé con el ojo cuadrado al ver cómo era posible curar desde el punto de vista no físico, sino más allá de lo que la física normalmente nos ofrece. Vamos a cerrar el tema que, como comenta Enrique, se basó la materia de Paracelso, por lo menos en la creación del hombre. Él dice en una de sus obras, el hombre está hecho del cielo y de la tierra. El limbus es la materia. La materia y energía. Sí, materia y el cielo y la tierra. Bueno, el limbus es la materia primigenia del hombre. El limbus es el cielo y la tierra, la esfera superior e inferior del cosmos, los cuatro elementos y todo lo que en sí comprende. Por esto es razonable equipararlo a un microcosmos. Él asumía que el ser humano era un microcosmos, que en nosotros existían todas las jerarquías, todos los dioses. Estábamos habitados en un universo pequeño, pero que contenía todo. La ciencia ahora está muy cerca de hablar de que dentro de nosotros hay espacios inmensos cuando vamos a niveles atómicos. Entonces, estamos hablando de un hombre del siglo XV, que ya hablaba de ciertos temas que ahora están abiertamente a través de la física y la física cuántica, son cada vez más aceptables. Sí, Enrique. Sí, el cielo y vean ustedes las claves. El hombre está hecho de cielo y tierra, es decir, de energía y materia. El limbus es la parte de la materia que hace que se toque con otra materia, es decir, todos los espacios a través de los cuales nosotros podemos tocarnos, aunque no seamos, aunque no podemos percatarnos con el cuerpo físico. El limbus o el limbo es cielo y la tierra, es decir, lo que con todo lo conecta, la esfera superior e inferior del cosmos. Los cuatro elementos más el éter, que el éter es el limbus, es decir, el gran conector de toda la realidad. Nosotros como teósofos podemos interpretar lo que está diciendo ahí. Por supuesto, el que no tiene este tipo de conocimiento, pues lo lee y no le hace daño, simplemente lo ve lo que está diciendo, pero el hecho de que lo estuviera en clave ya lo hablamos, era porque no podía decirlo de otra manera. Es interesante aquí, por ejemplo, hacemos una comparación de la constitución del ser humano y ustedes se fijan en la relación que está a la izquierda, que es la constitución que él desarrolló. Dice, la constitución del hombre de acuerdo a la paracelso de la teosofía. Él le llamó primero al cuerpo, el cuerpo, el corpus o cuerpo elemental, entre comillas, el limbus. La mumia o cuerpo etérico, el epstrum, el cuerpo etérico, el cuerpo, el doble. El arqueus, la esencia de la vida, el espíritu vitae en el hombre, o sea, prana. El adesh, el hombre interno o cuerpo mental. El aluej, el cuerpo espiritual, hombre nuevo. El espíritus, el espíritu universal, el astrum incorpore, el astro incorporado. Esto es muy interesante este punto. Esto está mencionado en el libro de Hartman sobre Paracelso. Él tiene una obra y nos interesa mucho que ustedes puedan consultarlo. Pero también lo pueden encontrar en internet, de la ciencia culta en la medicina. Aquí te dejo a ti. Bueno, lo mismo que estaba diciendo Paracelso, pero vamos a meterle un poco de conocimiento teosófico. Como podemos ver ahí, tenemos entonces cuatro grandes recipientes. Y en esos cuatro grandes recipientes, todos estamos fluyendo como seres humanos. Entonces, en el primer recipiente de hasta arriba, tenemos el recipiente donde está lo espiritual, que sería entonces el mundo del atma, el mundo átmico. Como sabemos, el mundo átmico se conecta con otro recipiente que es otro plano, que es el plano búdico. Y en el plano búdico ya estamos hablando de los primeros vestigios de madera que van a ponerse en contacto con lo que nosotros estamos tratando de explicar acá. Y este budi tiene una relación o una conexión directa con manas formando la triada superior. Después tenemos otro plano que es el plano astral. Y en el plano astral tenemos entonces a la mente gravitatoria, que es el pensador. Abajo, la mente inferior, que opera a base de una materia más densa que la etérica, que es la materia astral. Y arriba, la mente superior, que forma parte de la triada y que opera a través de una energía que es mucho más sutil que la astral y que es la materia etérica. Abajo de la mente inferior tenemos el karma, que es decir, la fuente de deseos. Y eso conecta con el último plano, que es el plano físico, que es donde estamos ustedes y nosotros, en donde estamos observando con nuestros sentidos físicos toda la unidad de vida a través de la manifestación de la materia. Del otro lado de la parte astral tenemos a la fuente de energía, que es el prana, muy parecido a lo que estaba diciendo Paracelso. Abajo tenemos el linga zarira. El linga zarira es como el ribosoma. Es decir, toma toda la información que viene de arriba, de la parte arquetípica, y la coloca abajo en el cuerpo físico, los ladrillos los coloca abajo, para hacer la copia, la copia del modelo que está en el linga zarira. Y ese modelo, a su vez, viene del prototipo que viene de las partes más altas de la estructura. Mejor digo por mi doble etérico, porque lo puede entender la gente. Bueno, el linga zarira es el doble etérico, que es la otra manera, el dopangler que le dicen los alemanes. Y entonces, con esto nosotros tenemos ya lo que es un ser humano, pues bastante complicado, tenemos bastantes cosas. Como hemos visto en las clases de Isaac, cada una de estas cosas nos las dieron jerarquías diferentes. Nos fueron dando cada una de esas jerarquías, nos fueron armando. Y si nos van armando, pues quiere decir que somos una estructura muy compleja, porque una cosa es observarlo en las clases de Isaac de los lunes, y otra cosa es ponerse a pensar que realmente somos eso. Es decir, cerrar los ojos y tratar de buscar esos espacios, sabiendo que esos espacios están en nuestro interior. Es decir, buscar a nuestro linga zarira, hablar con el linga zarira, buscar a nuestro plana, hablar con el prana. Y como hacían las antiguas tradiciones, incluso las tradiciones mistéricas, que era una especie de reconciliación. Primero tenemos la fotografía de lo que somos, luego nos reconciliamos con los elementos que tenemos, luego nos comunicamos con estos elementos, y después aprendemos a utilizarlos. De todo esto, lo que se ve en la fase más baja, es decir, en el pregrado, en lo que sería la primaria de la evolución, pues lo vemos en el cuerpo físico. O sea, todos arrancamos viéndonos en el cuerpo físico, y ya es nuestro destino tratar de integrar las partes de arriba. Del otro lado tenemos la imagen que nos da Blavatsky en las últimas charlas que dio en 1889, en donde pone otra vez Atma con el huevo áureo, que sería más o menos el plano áurico, y el AE quiere decir el auric-eg, que es el huevo áureo. Luego tenemos los demás principios, donde se mezcla lo etérico con lo astral, que es Budi, Manas, Kamamanas, Prana y Linga, Sarira, y luego se tuerce todo esto, y brota hacia este plano, que es el plano físico, el cuerpo. O sea, es más o menos lo que tratamos de poner en el otro esquema, pero desde el punto de vista de cómo lo explicó Blavatsky, que es muy simple, pero además muy esquemático y muy bien, muy fácil de entender. El nombre está destinado a ser un humano y no un animal. Esto es una muy interesante declaración de Paracelso. Y como ser humano tiene que vivir el espíritu de vida inmortal que poseemos todos, y deshacerse del espíritu animal. Viene la referencia en la obra en la que se sacó. Los misterios del templo interior no son accesibles para el vulgo y los profanos. Aquí se está refiriendo él como un iniciado, porque todo ser puede darse cuenta tan solo de lo que corresponde a su propia naturaleza. Para penetrar en el dominio de la verdad, se requiere una alma verdadera. Por alma verdadera, él puede interpretarse por un alma desarrollada, un alma madura, un alma que ha ido trabajándose para poder realmente tener acceso a ese dominio de la verdad. Un animal, que es la parte inferior nuestra, no puede darse cuenta, sino del lado animal de la existencia. Esta declaración tiene muchas repercusiones, sobre todo en toda la enseñanza, y en su época las tuvo, y por eso lo perseguían, y él trataba de viajar a muchos lugares para evitar los peligros. ¿Por qué? Porque la Inquisición, sobre todo la Inquisición, estaba tras todos aquellos que se salían de ese marco, que se había impuesto muy reducido, y para hacer eso era el ejemplo máximo de que rompía todos los modelos que existían en ese momento. Entonces dice, un animal solamente se va a dar cuenta de la existencia como animal. Si nosotros vivimos como un animal, que es el que come, duerme y hace el sexo y no pasa de eso, solamente viviremos en ese nivel. Pero si somos capaces de darnos cuenta por las experiencias, sobre todo, que nos hacen sufrir y de buscar la manera de encontrar otra visión o la verdad detrás de todo este proceso, vamos a ir a descubrir que no somos solamente un animal, que hay en nosotros algo que puede ascender y que puede purificarse, y como dice la parte de arriba, tiene que vivir el espíritu de vida inmortal que todos traemos y deshacerse del espíritu animal. Enrique. Sí, puedes pasar la anterior para explicar esto mismo en relación al esquema anterior. Vean ustedes aquí la estructura de lo que somos, el huevo aureo. Si nosotros quitamos el gravitador, es decir, la mente que gravita de arriba hacia abajo, que está en esta parte de acá, entonces vemos que el animal solamente tiene un estrato de la mente inferior sin autoconciencia. Tiene cierta conciencia, como dice Paracelso, conciencia de su animalidad y es muy inteligente, igual que los seres humanos, pero no tiene autoconciencia. La autoconciencia se va, es el regalo que está diciendo Paracelso que tenemos todos, porque logramos hacer la conexión a través de la mente gravitatoria. Primero de manera muy torpe y poco a poco entonces nos vamos puliendo hasta que ya podemos hacer una muy buena conexión. para esto nos ayuda todo un canal que existe a nuestro servicio que se llama Antakarana. El Antakarana está para servirnos a través de poco a poco lo que vamos haciendo es primero adquirimos la autoconciencia de manera muy torpe y la vamos mejorando a través de la Antakarana, con lo cual vamos espiritualizando la mayor cantidad posible de materia astral asociada a la mente inferior y así es como vamos creciendo. Pero mientras eso pasa, nosotros venimos de un estrato incompleto en donde no tenemos autoconciencia, como seres humanos pasamos a un estrato donde ya tenemos autoconciencia y en este estrato lo que nos sigue es que nosotros podamos espiritualizar al máximo toda la conciencia o los restos de conciencia animal que nos quedan para poder terminar nuestro paso en este sentido. Es lo que está haciendo Paracelso un poco al estilo del siglo XIV y XV pero en realidad es prácticamente lo mismo que la filosofía nos enseña. Sí, si podemos ahorita concretar, esta parte de abajo es lo que él hablaría como animal y la parte de arriba es la espiritualización es la parte espiritual. Ustedes y yo somos esto y esto se proyectó hacia abajo, se reflejó y se formó el yo personal, la personalidad limitada. Por eso la mayor parte de las personalidades no tienen o no tenemos mucho sustento por no decir la persona no tiene un sustento real, necesita estarse constantemente refrendando, reconociendo para que sienta que existe porque la realidad lo que existe es esto de arriba. Pero para salir de este, vamos a decir, de este velo, de este autoengaño, requeriremos todo el proceso de transformación a los que nos referimos en la enseñanza teosófica para, como dice Enrique, ir abriendo este, cada vez más activar este canal que existe pero volviéndolo más abierto para que fluya más lo superior hacia lo inferior y se espiritualice la parte inferior. El hombre se alza de la primera matriz, el seno materno del gran mundo. El hombre está hecho en su cuerpo terrenal de los cuatro elementos, el agua y la tierra con lo que está modelado su cuerpo, formando la vivienda y el envoltorio corporal de la vida. El hombre posee dos clases de vida, la vida animal de la que hemos hablado y la vida sideral que es la vida espiritual. ¿Quieres referir a algo acá o me sigo? No, no, sí. Aquí hay un comentario que hace el doctor Jung sobre Paracelso. Hay una obra que les recomiendo de Jung, se llama Paracelsica. A ver si la investigan y les interesa. Dice, Paracelso en este sentido insistía en la presencia del astrum incorpore. He aquí algunas de las afirmaciones. El astro o la estrella incorporada en nosotros, la eternidad en nosotros. El verdadero hombre es el astro en nosotros. El astro decía llevar al hombre a una gran sabiduría. Escribió igualmente. La fuerza de la acción del astro en el hombre es la imaginatio, la meditación, por lo que fluye la influencia del hombre interior superior, del antropos, que no es sino el sí mismo de la psicología junguiana. Aquí Jung quiere darle un enfoque, una clasificación a esa parte superior. Pero lo interesante es el comentario que hace. Sí, Enrique. Sí, está bien. Si quiere, seguimos. Está muy claro. El cuerpo sideral es fuego y aire, pero también está unido al cuerpo animal del hombre. Así que el hombre mortal consiste de tierra o cuerpo físico, agua o cuerpo emocional, aire o cuerpo mental, y fuego o el alma, espíritu. La estructura del mundo está hecha de dos partes, de una parte aprensible y sensible y la otra invisible e insensible. La parte aprensible está a su vez compuesta por tres partes, azufre, mercurio y sal. La parte aprensible es la parte material, la que puede ser vista por los sentidos. La invisible también coincide en tres que le llama ánimo, sabiduría y arte. Aquí está hablando en clave. Ambas partes juntas constituyen la vida. El cuerpo posee cuatro clases de gusto. Esto es muy interesante. El ácido es frío y seco, es decir, melancólico. El dulce es frío y húmedo, es decir, flemático. El amargo es cálido y seco, es decir, colérico. El salado es cálido y húmedo y es decir, sanguíneo. Aquí creo que sí, ¿no? Sí, de ahí vienen todas las clasificaciones del siglo XVIII que se buscaban los temperamentos que vienen precisamente de la investigación de Paracelso. Paracelso nos da entonces la forma como las combinaciones interiores que tenemos nos hacen ser en el mundo. A eso se le llamó temperamento y los más famosos eran Kretschmer, eran Sheldon. Sheldon lo usaba con las capas del bebé, decía que habíamos ectomórficos, mesomórficos y endomórficos, que es muy parecido a esto, y ya Kretschmer nos pone estas formas de ser en el mundo. Entonces, somos así por la diversidad de las combinaciones de los cuatro elementos que tenemos en nuestro interior y ya la filosofía nos enseña mucho de esto. Acuérdense que va en estas charlas que da Blavatsky en la última parte de su vida, nos dice que los siete principios a su vez se dividen en siete y cada uno de ellos a su vez en otros siete y en realidad está hablando de los cuatro elementos más el éter que son los cinco más los dos que todavía no se han manifestado que son los siete y tiene una serie de subcombinaciones en donde la base fundamental son otra vez el aire, el fuego que serían las partes superiores, la tierra y el agua que serían las partes inferiores y ya en el timeo nos indica que realmente el fuego es el verdadero elemento de arriba, la tierra es el verdadero elemento de abajo y tanto el aire como el agua son los términos medios, es decir, el puente a través del cual se pueden comunicar la materia y el espíritu. ¿Esta teoría te toca? Bueno, él puso como ejemplo de lo que serían los tres grandes elementos a través de los cuales va a surgir la manifestación de la vida física, la azufre, el mercurio y la sal y le puso esos signos y después de ponerle esos signos dijo, aquí se basa todo, estén en un libro editado en Basilea que ya había comentado Isaac, la sal es un alcalí, el azufre es un aceite y el mercurio es un licor, es lo que estaba comentando, entonces al mezclarlos todos, perdón, Isaac, nos da entonces esa imagen que tenemos ahí, este es el hombre completo a través de sus elementos, está mezclando lo que es el azufre en la parte central, luego se mezcla lo que es la sal y luego el mercurio en la parte de arriba, él lo ubica dentro de lo que son las formas físicas visibles que podemos tener nosotros en un cuerpo humano, es decir, tenemos cosas alcalinas o ácidas, tenemos cosas aceitosas y tenemos cosas en forma de licor y ahí pone al mercurio, obviamente la base fundamental tanto en la homeopatía como en otras medicinas alternativas, la base fundamental son los medicamentos que cubren mayor cantidad de síntomas y curiosamente que son estos, el mercurio se usa para revivir cadáveres, es muy poderoso y muy profundo, el sulfur se usa muchísimo para trastornos de la piel y las sales en todos los tipos porque hay una gran cantidad de sales que se usan sobre todo para procesos internos, o sea, al final de cuentas lo que está haciendo Paracelso es poner en términos reales lo que serían las bases fundamentales del funcionamiento humano a través de las bases físicas que han sido como ya vimos que provienen de las partes metafísicas pero que son como las bases o las patas sobre las cuales nos movemos como seres humanos en lo físico. El hombre está dividido en sí mismo efectivamente en el cuerpo del globo y el cuerpo de los sentidos, esto es, en un cuerpo visible palpable y un cuerpo invisible impalpable, o en otras palabras, en un cuerpo elemental de los tres principios, sal, azufre, mercurio y un cuerpo estelar, lo que acaba de decir Enrique. Por lo que se refiere al cuerpo del hombre es meramente carne y sangre, él está aquí, se refiere a la parte física, aquello que es impalpable en él se llama espíritu, así el hombre está formado de carne, sangre y espíritu. Además, la carne y la sangre no son el hombre sino el espíritu que existe en él en sí mismo. Aquí ya nos da, él está parafraseando a lo que después de la teosofía que ya desde antes la gran tradición comentaba nosotros somos verdaderamente un espíritu vamos a decir aprisionado en un traje de carne. Estamos en una prisión, una prisión que fue primero inconsciente y después con la autoconciencia poco a poco vamos dándonos cuenta de que no es realmente la casa donde vivimos. O sea, este plano físico donde la gente piensa que es aquí lo único que hay es en realidad un plano de paso. ¿Qué quiere decir de paso? Es como si nosotros hubiéramos hecho un viaje a un país determinado para aprender X cantidad de lecciones que nos ayudarían a formarnos y después regresaríamos aquí a nuestra verdadera hogar y eso es más o menos una analogía. Nuestro verdadero hogar no pertenece a esta tierra, pertenece a las estrellas como tanto se ha repetido y hemos venido acá temporalmente aunque venimos constantemente de diferente manera a tomar lecciones que no hemos acabado de comprender y de superar. Ese proceso hace que el hombre en muchas ocasiones se descontrole, pierda la orientación y como ahorita me vino a la cabeza la historia de Pinocho, ¿se acuerdan? Pinocho se pierde con sus amigos cuando empezaba a moverse y se va con ellos y le pasan un montón de peripecios, o sea, nos hemos perdido en nuestro proceso y de repente empieza a haber cambios tan profundos y tan dramáticos que nos vuelve a traer nuevamente al camino al que teníamos que seguir. Pasan vidas hasta que pronto nos damos cuenta cuál es nuestro sentido y propósito y de alguna forma para Celso lo refiere en toda su obra, entonces uno pareciera que estudiaba teosofía cuando uno ve las obras de este personaje. Sí, Enrique. Sí, el espíritu está sujeto a las estrellas, el cuerpo está sujeto al espíritu, más adelante él nos relaciona las partes internas del hombre con los siete planetas sagrados que también ya lo vimos en teosofía, incluso ve cómo las combinaciones de los regidores de estos planetas van a hacer que nosotros seamos o más temerosos o más aguerridos o más voluntariosos o más orientados al desarrollo porque también dice que la Tierra no puede ver más arriba de lo que es Tierra, es decir, el cerebro físico no puede concebir el espíritu salvo que pida un puente a través del cual el cerebro pueda salir de sí mismo como para poder contemplar la parte superior, solo lo podemos hacer a través del puente y esto es uno de los grandes misterios, es decir, tenemos que salir del cerebro físico si realmente queremos imaginarnos las partes metafísicas, si no va a ser una bonita clase nada más donde vemos ahí una serie de cosas que dicen que tenemos adentro, pero podemos creérnosla o no, pero realmente no contactamos con esa esencia, entonces, para poder salir de ahí necesitamos proyectarnos hacia arriba y la proyección hacia arriba tiene sus dice para Celso tiene sus deberes y los deberes es de saturarnos de materia y empezar a trabajar con nuestros pensamientos, los pensamientos similares a de lo que hay arriba y con eso la proyección sube y entonces podemos concebir o podemos experimentar lo superior, más o menos, muy parecido a lo que dice la teosofía, muy, muy, muy parecido. nadie ve lo que está oculto en él sino lo que sus obras ponen de manifiesto por eso por atención a tu jardín interior y escúchale y escúchate a ti mismo para que puedas aprender lo que nadie puede enseñar está hablando del autoconocimiento la autovigilancia la autoobservación que tanto Krishnamurti insiste que hagamos los pensamientos crean un nuevo cielo un nuevo firmamento una nueva fuente de energía de la que fluyen nuevas artes esto también lo recalca no solamente las tradiciones como la los este los tibetanos y otras escuelas los herméticos los caldeos los judíos la cábala etcétera que nos hablan de la importancia de la mente y de la y de la posición que tiene nuestro crecimiento y desarrollo dice hay que así que hay dos influencias en el hombre la una de la luz del firmamento de ella forma parte sabiduría arte y razón las estrellas las jerarquías superiores la segunda influencia proviene de la materia de ella forma parte la conscupiscencia la comida la bebida y todo lo que afecta la carne y la sangre aquí ya está claramente en una de sus obras definiendo nuestra naturaleza o sea primero que nadie está oculto todo lo que está oculto en él nosotros si alguien nos quiere conocer nos debería conocer por nuestras obras no por lo que la primera impresión le diera cuando nos viera sino lo que las obras ponen de manifiesto él insiste al final mucho si hay mucha gente que habla mucho y dice muchas cosas pero conózcanlo por lo que hace ahí se nota y se ve que realmente es el sujeto y aquí dice perdón Isaac esto mismo estás comentando dice traza un puente hacia abajo y contactarás con tu parte animal traza un puente hacia arriba y contactarás con tu parte sublime con tu parte superior ¿cómo hago el puente hacia arriba? piensa como piensa lo de arriba es decir piensa con pensamientos superiores ¿cómo hago el puente hacia abajo? pues piensa como piensan los de abajo y la pregunta es ¿se puede ser híbrido? uno de los seguidores de él dice no dice no puedes jugar con la mentira sin perder tu derecho a la verdad no puedes jugar con el egoísmo sin perder tu derecho al altruismo dice el que quiera su jardín este jardín ordenado no puede dejar espacio para malas hierbas entonces se empieza a decir muchas cosas en clave muy bonitas que al final son prácticamente lo que es la enseñanza teosófica hoy día sí aquí tú tocaste el punto nuevamente del manoseo que a veces los estudiantes podemos llevar a cabo los que están sobre todo estudiantes que estamos muy comprometidos o que queremos realmente crecer y desarrollarnos a veces creemos que podemos hacer ese ese caminito pero seguir vanociendo cosas así como bueno una mentirilla dos tres no va a pasar nada total me he quitado de decir tantas que decía o sea como que la personalidad nos convence de que no es para tanto el trabajo que estamos haciendo para porque ella sabe que a medida que nosotros crezcamos ella va a perder toda su influencia y va a ser disciplinada entonces ella trata de hacer una especie de collage bueno ya está en lo espiritual pero todavía justifica que haga ciertas cosas muy materiales muy de que pues a mí la ambición es normal sino ambición no buscarías incluso ser espiritual pues la ambición desde ese punto de vista material nos bloquea muchísimo y así como eso muchos de nosotros no somos muy conscientes o si lo somos lo dejamos decimos bueno pues no no soy perfecto no tengo que llegar a tratar de superar todo esto porque no puedo hacerlo en una vida lo que ustedes quieran los justificantes van a surgir pero es claro como dice Enrique no puede haber un espacio que le dejemos a eso porque como como por fuera así es por dentro aquí está la máxima hermética lo que no está afuera tampoco está dentro del hombre lo exterior y lo interior son una sola cosa una constelación una influencia una concordancia una duración un fruto esto esta declaración a mí me encantó porque es la declaración más firme sobre la unidad de vida sobre lo que contiene todo y si nos adentramos en eso dice lo que no está afuera tampoco está dentro pero lo que está lo que está dentro lo puedo encontrar afuera si yo tengo la felicidad dentro afuera voy a ser feliz y tener la felicidad significa serenidad y equilibrio interior ser consecuente coherente etcétera etcétera no estamos hablando del disfrute que es otra cosa entonces nos da muchas claves para Celso en su trabajo y eso nos puede inspirar a leer de alguna manera pues su obra que que está pues ustedes pueden buscar en internet y hay bastantes obras por ejemplo la de la que les comentamos al principio si la van a encontrar está en pdf Enrique algo de esto y bueno es muy compleja la obra es muy grande muy orientada a médicos pero hay que leerla con calma con cuidado allí en Adiar acuérdate que vimos varias obras de él incluso varias obras originales que ya no prestan en la biblioteca de la sociedad teosófica desde hace muchos años que ahora lo que prestan es una fotocopia pero es muy interesante la manera como cuidan el acervo de Paracelso que está ahí en la biblioteca dentro del campus de Adiar o sea es un nombre fuera de serie y aquí lo que está diciendo en esta declaración es muy hermoso porque está diciendo estamos conectados con todo y lo que ya comentaba Isaac acerca es un jardín interior que si nosotros no vemos a la gente por sus obras nos podemos creer lo que la gente opina o dice de sí misma es decir como uno de los poderes plásticos del pensamiento es la imaginación que ya lo advierte Hartman también es una de las obras entonces ¿qué quiere decir? que una persona puede imaginarse lo que quiera puede convertirlo en discurso y hacer creer a los demás que es que no es y en realidad no es una persona que esté caminando hacia arriba sino está caminando hacia abajo y puede arrastrar a la gente hacia abajo porque se fue con la pinta de que la persona a través de un discurso pretendía irse hacia arriba entonces como uno de los poderes plásticos del pensamiento es la imaginación ¿cómo lo resuelve Paracelso? fíjate en lo que la persona hace fíjate en sus obras no te fijes tanto en el discurso y mucho menos en lo que piensa porque en las obras desnuda exactamente lo que está diciendo hay un dicho también de los de los indios norteamericanos que decía es tan fuerte lo que haces que no puedo concentrarme en lo que dices eso es lo que estaban diciendo estas culturas mesoamericanas anteriores ya hablaban de mucha sabiduría están viendo si la persona que merece tener un puesto indirectivo dentro de la tribu o incluso de la civilización porque había grandes civilizaciones eran evaluados por lo que hacía la gente no tanto por lo que la gente pudiera decir y otra vez aquí tenemos una clave que también es muy que esófita de la ciencia A ver Enrique Bueno pues aquí está la famosa sanación esta es una revista de Sofía que aparece en lo que la rama nos dio ahí se acuerdan para que le leyéramos y que espero que estén leyendo ávidamente pues hay una de junio de 1901 de la revista Sofía y como verán ustedes el tercer artículo de ahí se llama La homeopatía y sus diluciones y lo escribe José Melián este José Melián es uno de los que llevó la teosofía a España junto con otra persona otro catalán no recuerdo cómo se llama pero los dos llevaron a través de una de una baronesa de París que conocía a Blavatsky y entonces fueron agentes muy desarrolladas escribieron muchas cosas y una de las cosas que escribió este Melián es precisamente lo que aparece en este artículo y dice varias cosas que merece la pena que revisemos todos los organismos físicos tienen un doble etéreo o linga sarida en otras palabras es un cuerpo etéreo en otras palabras es un cuerpo etérico interno del cual ya se ha cubierto revestido el cuerpo grosero que no es conocido el cuerpo físico que nos es conocido el doble etérico es la reproducción exacta partícula por partícula molécula por molécula del cuerpo denso del cual se haya revestido es decir nuestro cuerpo en el linga sarida o en el doble etérico tiene los mismos átomos que acá solo son átomos etéricos invisibles es decir átomos astrales y estos átomos por eso forman la copia de lo que somos en el plano físico somos una bilivulgar copia lo que está diciendo aquí este artículo entonces estamos revestidos esto que somos aquí físicamente es el revestimiento de lo que realmente somos que es aquello es decir el cuerpo metafísico o el cuerpo del doble etérico el verdadero cuerpo donde reside y actúan las fuerzas dinámicas al paso que el denso no es más que un recubrimiento de este y por consiguiente de importancia secundaria por eso cuando tomamos remedios de la medicina convencional de la medicina lópatá cuando tenemos un dolor de cabeza el dolor de cabeza tiene su fuente en la cabeza metafísica por así decirlo es decir en el cerebro astral y en el cerebro astral tanto la medicina ayurvédica como la homeopática trabajan sobre el astral y arreglan el dolor de cabeza en cambio cuando uno toma alopatía la alopatía arregla el dolor de cabeza en el cuerpo físico pero eso dura a los muchos 6 o 8 horas y luego regresa el dolor de cabeza porque el dolor de cabeza no está en el cuerpo físico está en el cuerpo metafísico por lo tanto se necesitan entonces dosis sucesivas y además con toda la toxicidad que puede implicar algunos de los medicamentos que toman aquí vamos a entrar un poco en el famoso lío entre la medicina alopática y la medicina homeopática pero bueno es por el tipo de conferencia que estamos hablando porque este es uno de los grandes precursores de la medicina que trabaja sobre el astral y no sobre el cuerpo físico bueno comprendiendo se puede ver que por lógica consecuencia que siendo los cuerpos densos uno resultante de sus dobles etéricos obviamente lo lógico es tratar de curar los dobles etéricos ahora ¿por qué se enferma uno? pues porque los desequilibrios lo producen nuestra copia es decir nosotros los de afuera a través de lo que pensamos decimos hacemos a través del egoísmo a través de las cosas de las complicaciones o si lo vemos muristamente de las mental afflictions que dicen esto es de todas las cosas en las que nos preocupamos todo eso produce entonces un desorden que afecta al cuerpo astral y una vez enfermo el cuerpo astral lo dejamos fastidiado en la noche a través de los sueños se medio arregla un poco para volver otra vez a fastidiarlo durante el resto del día y por eso dice acá la diversidad de cuerpos que la naturaleza presenta en sus tres reinos tanto el físico mineral y vegetal o animal no es propiedad de ellos sino propiedad de sus dobles etéricos es decir tanto los minerales tienen sus dobles etéricos o sea todo lo que existe en la unidad de vida tiene su doble etérico y por lo tanto tiene las características de fuerza color forma que cada cuerpo distingue y que no portenece a la materia grosera y también esto muestra una evolución que él en sus libros más profundos explica un poco acerca de cómo los átomos van creciendo dentro de la parte mineral después de la vegetal después del animal y luego nosotros como el animal más desarrollado desde el punto de vista de la conexión que tenemos de autoconciencia llegamos a lo que sería el culmen a través de lo cual ya podemos pasar a la parte metafísica por el contacto que se hace a través de la autoconciencia bueno la que sigue Chakis bueno todas las fuerzas dinámicas tienen como vehículo al éter quien es el puente encargado de transmitirla a la materia propiamente dicha si se retira el éter se retira la fuerza es decir la energía el éter es el agente en sus estados sutiles y agente o instrumento o vehículo en sus estados más densos aquí entra un poco de complejidad de lo que él está explicando el éter es lo que pega también lo dice la doctrina la doctrina teosófica entonces para que la materia y el espíritu se tocan necesitan un agente un puente porque todo el universo está hecho a base de puentes entonces en ese sentido el éter puede ser o un agente pero también puede ser un instrumento y aquí tenemos entonces la estrella donde tenemos los cuatro elementos más el éter que serían los cinco arriba tenemos el éter simbolizado como ven ustedes como una rueda de carreta luego tenemos el agua que es un cono invertido el fuego que es un cono superior lo que sea la tierra que es un cono con una raya y el cono va hacia abajo y el aire que es el que está hacia arriba y entonces mezclados todos los signos con esos signos podemos entender de lo que estamos hechos los seres humanos y cómo nos movemos la goma que nos pega entonces es la parte etérica en cuanto vemos al éter como un instrumento aquí podríamos aclarar que lo que él llama éter es el akasha el akasha el akasha que es que la materia astral es parte de la akasha pero es la parte burda de la akasha que él le llamó éter que en su momento y en su época así se le llegó a denominar porque el término no porque akasha es de un término sánscrito ¿sí? astral es vamos a decir que era una mezcla pero que no estaba muy ubicado todavía pero el éter era lo que en esa época se le denominaba al akasha el akasha es lo que impregna todo es la materia de todo lo que está alrededor y lo que permite la vida de alguna forma sí por eso Isaac por eso decía que tenía dos acepciones la acepción normal como elemento de la naturaleza y la acepción como goma que pega todo que sería de la casa no sabemos por qué lo puso así pero puede haber sido incluso por las discusiones que tenía con los activistas de su época en un momento dado lo prevenían a no meterse tanto con la con las doctrinas que él también de las que también bebía sea como fuere lo aclara diciendo que hay dos maneras de ver al éter como que está diciendo son dos cosas aunque le llamemos éter que es lo que estaba aclarando Isaac lo que está aclarando es que el otro éter es lo que nosotros conocemos como casa y esto es la diferencia causa de la análisis que si el éter rodea todos los cuerpos ah bueno aquí es donde empieza lo interesante del éter este dice causa análisis el hecho de que si el éter rodea todos los cuerpos para transmitirles fuerza ¿por qué algunos son mejores conductores que otros en el plano físico? le preguntaban en su época dice la respuesta es porque hay una fuerza intermolecular y un éter intraatómico el éter intraatómico es la casa el responsable de que todo se mueva pero también hay un éter intermolecular es decir junto a un alambre de cobre hay una especie como de salchicha que lo rodea y es en esa salchicha energética magnética por donde realmente corre la corriente eléctrica y no tanto por el cobre el doble etérico del alambre es el verdadero conductor de la electricidad es lo que está diciendo aquí para hacer y entonces ¿qué quiere decir? si nosotros cortamos una pierna por eso sí está el síndrome del miembro fantasma la persona sigue teniendo convención en la pierna que ya no tiene porque sigue habiendo todavía la proyección de esa pierna desde el punto de vista de la salchicha energética si se le puede llamar así en donde está realmente todavía el astral de la pierna completa dice en la muerte el principio vital y el doble abandonan su copia vehículo que también ya lo hemos visto en filosofía entonces una vez rota la unión el cuerpo físico se descompone en partículas cada vez menores hasta que se desintegra tanto el doble etérico como el cuerpo físico siendo el primero el cuerpo físico también habla para Celso de cómo podemos explicar el que a veces podamos resucitar a una persona desde el punto de vista alquimista lo que dice él es que tarda todavía un tiempo el cuerpo en desvincularse tanto del doble etérico como del prana y si nosotros cuando la desvinculación no ha ocurrido hacemos o tratamos de revivir al cuerpo físico mientras la conexión está todavía presente un cuerpo físico podría en teoría revivirse esta parte no la desarrolla mucho para Celso pero sí que la comenta ahora si ha pasado demasiado tiempo y se rompe el cordón de plata que conocemos ya no es posible regresar entonces al cuerpo físico la vida pero si lo aplicamos a los órganos y sistemas que hace la homeopatía entonces quiere decir que casi cualquier trastorno que un ser humano tenga si no ha roto la unión digamos el micro cordón de este órgano o este sistema con el centro de vida del sujeto todavía podría repararse lo que teóricamente es incurable pero si ya pasó demasiado tiempo y este cordón ya se ha roto ya no se puede lo que hay que dar es un remedio paliativo porque no es posible ya la reconstrucción se decía desde 1500 esta verdad que todavía en la actualidad vemos con los grandes sonoros bueno el éter tiene cuatro niveles que van en orden ascendente del cuarto al primero ya lo hemos visto en filosofía se acuerdan que está el éter y luego viene hasta el éter propiamente dicho que pone Blavatsky y abajo el super etérico se acuerdan lo divide en cuatro luego tenemos el vegetal que es hierba arbusto árbol el animal microbio insecto animal y hombre los minerales utilizan al éter cuarto de abajo hacia arriba el vegetal una forma de éter más sofisticado cuarto y tercero el animal cuarto tercero y segundo y entonces el éter superior ya es lo que pertenece a la divinidad esto es interesante porque entonces nos da una idea de cómo la evolución se da a través de las formas en las cuales se va sofisticando más la parte con la que nos conectamos con la totalidad es decir cómo se van haciendo mucho más sutiles nuestros átomos etéricos a través de la cual nosotros podemos contactar con las partes superiores que al final nos van a llevar a la autoconciencia y otra vez decir llamando éter porque bueno ahí hay un tema extraño que no sabemos como ya dijo Isaac por qué mezcló las dos palabras hay un refinamiento de los átomos de vida que todos tenemos todo está rodeado de átomos de vida los árboles lo tienen las piedras la atmósfera el aire el oxígeno todo tiene átomos de vida y son posibles vidas a desarrollarse ustedes partan de la siguiente enseñanza que da la teosofía esto viene en la doctrina secreta dice aquello de lo que emanó el universo la seidad se acuerden que la seidad emana vamos a decir irradia porque no es la palabra emanar irradia al logo sin manifestado que es el punto del triángulo después va el segundo logos y el tercero y ese triángulo famoso de ahí vienen los siete primordiales que son ya empieza el mundo el universo material todo lo que surge de esa fuente es la que está impregnando todo el cosmos tanto el espíritu como la materia que estaban unidos antes en el punto superior se separan en dos espíritu y materia ese es el segundo logos que quiere decir que el espíritu y la materia antes estaban en la unidad todo era espíritu todo era energía espiritual pero por cuestiones de evolución y necesidades del desarrollo de este cosmos se separan en espíritu y materia las dos polaridades de las que ustedes y yo estamos inmersos en todo el universo y en nosotros mismos porque tenemos nosotros en pequeño este famoso triángulo de los tres elementos de los tres logos ¿a qué nos lleva esto? que todo está contenido en aquella unidad y todo está vivo todos los que vemos los átomos que vemos en la atmósfera de gases en los minerales en los materiales en nosotros en todo lo que nos rodea hay átomos de vida aún no desarrollados en los casos de mineral más desarrollados en el caso de las plantas y así va ascendiendo y pasando por el ser humano nosotros fuimos plantas y fuimos animales y fuimos rocas en otras evoluciones en otras de las vamos a decir los que están yendo los lunes a antropogénesis se recordarán que hemos pasado por varias rondas ¿sí? lo que quiero llegar a que ustedes se den cuenta como acaba de decir Enrique con el lenguaje de Paracelson es que todo está vivo y las moléculas tienen los budistas tienen una invocación muy interesante que dice que las 21 mil los 21 mil seres que habitan mi cuerpo cuando sean humanos yo les enseño el Dharma o sea nuestra constitución que aparentemente la consideramos nuestra no es nuestra está prestada por la naturaleza toda la materia de este cuerpo volverá a la naturaleza y por supuesto nos acompañará un largo tiempo pero a la larga se convertirán en entidades en seres desarrollados dentro de millones de años este punto es muy valioso y hay mucho material sobre esto para estudiar lo que estabas comentando Isaac es una invocación de los budistas se llama invocación porque uno desde la humildad de lo que somos solicita a las entidades a todas las jerarquías que están por arriba de nosotros que cuando los 21 mil seres que me habitan crezcan yo pueda enseñar desintestado pero otra vez la comercialización que se hace en exceso de esta sabiduría transformó esto en decretos y el decreto es más como si fuera el ego inferior que decreta o sea manda con su potencia si me explico y le damos en la torre totalmente a la idea profunda de lo que es una invocación entonces por eso observamos por qué el ocultismo existe como ocultismo porque de repente si lo entendemos mal le damos un sentido comercial y para rematar medio funciona porque de alguna manera el decreto tiene una parte de invocación aunque se haya modificado pero perdemos entonces la humildad necesaria en donde nos ponemos en manos de la divinidad para que la divinidad nos otorga si es que por karma procede lo que nosotros estamos solicitando este es un buen ejemplo también de los temas que trabajan los budistas para regresarnos otra vez a lo antiguo que es donde está realmente lo que vale la pena lo que no hemos manoseado con lo que ha pasado desde la revolución industrial esto es tuyo los diferentes ensayos no tienen nada que ver con el cuerpo sino más bien con el doble etérico claro comprendido que el doble etérico es el vehículo del principio de vida o para frana los diferentes densidades no tienen nada que ver con el cuerpo sino más bien con el doble etérico comprendiendo que el doble etérico es el vehículo del principio vital o prana ahí se ve que lo que perturba enferma y sana ocurre en el doble etérico cuyas menores sensaciones son transmitidas a su envoltura que es la copia grosera del cuerpo físico lo que está diciendo aquí para Celso es que de todos modos nos vamos a curar y eso lo vemos nosotros en la estadística el que se enferme por grave aunque no tome nada más que agua se va a curar ¿por qué? porque el principio curativo ya reside en el interior del cuerpo de un ser humano por supuesto se va a curar con muchas complicaciones va a tener entonces todo un sistema en donde tiene que estar en cama durante mucho tiempo y por supuesto requiere alguien que lo cuide y poco a poco el cuerpo es el que va curando ¿qué pasa cuando nosotros le ponemos una muleta al cuerpo y decimos usted quiere curarse con dolor de cabeza y padecer una migraña de 10 días o una gripe muy larga o quiere curarse en solamente dos días pues en dos días le podemos quitar los síntomas pero vamos a debilitar al organismo porque las exacerbaciones de enfermedades sirven para fortalecer al organismo para que el organismo encuentre su propia vía de sanación y se fortalezca y evite la recaída en lapsos enormes de tiempo por esa razón entonces es que todas las medicinas antiguas lo que hacen cuando hay una enfermedad es dejar que fluya y solo si de plano se ve que el tema está muy muy grave entonces se da algún remedio que pueda ayudar al cuerpo a que su espíritu de sanación fluya en el sentido de que pueda rehabilitarlo sin que exista el peligro de muerte aquí estamos hablando de una cosa muy importante en este en esta en este slide bueno Hahnemann ya nos pasamos al padre de la homeopatía es ese que está ahí dice dijo que el organismo material refleja como si fuera un espejo las perturbaciones del principio vital lo que pasa es que aquí hay un problema que también lo relata el artículo que aparece en Sofía y habla de que la gran influencia que tuvo filosóficamente hablando Hahnemann fue de los herméticos y a los herméticos no les estaba permitido hablar del doble etérico solamente del principio vital entonces Hahnemann se brinca lo que es el doble etérico y piensa que desde el principio vital es como el principio vital es el que se enferma de acuerdo a su teoría filosófica dice entonces es como espejo de las perturbaciones esto dice por ignorar la existencia de su vehículo que es el doble etérico o sea el cuerpo verdadero del ser humano es decir el que se enferma es el doble etérico y el principio vital la energía siempre es la misma es una es un brillo radiante del luminoso que viene del sol y que nos nutre y tiene un estándar permanente lo que se enferma es el cuerpo etérico el cuerpo etérico al enfermarse ya no puede captar esta energía en todo y al 100% y la transmite a la copia que es el cuerpo físico cuando curamos el doble etérico se restaura la conexión con la fuente original de energía y a su vez baja el cuerpo físico y lo sana es lo que hace un remedio con homeopatía dice los herméticos querían significar el doble etérico con el término vida porque no les estaba permitido divulgarlo esto fue porque no hablar del doble etérico era conocimiento esotérico es decir oculto y esto puede haber influido a Hahnemann no puede haber seguramente lo influyó entonces hay un pequeño error en la parte de la doctrina filosófica de la homeopatía que es este pero no afecta porque da igual si Hahnemann pensaba que era directamente la fuerza vital o era el doble etérico al final es lo mismo lo que hace Hahnemann es curar la parte sobrenatural es decir la parte la parte metafísica para que desde ahí pueda venir la sanación del cuerpo físico bueno el método curativo de la alquimia a la homeopatía una fuerza desestructurante invasora potencia 10 es decir nos enfermos estamos enfrente de alguien y como estamos susceptibles nos enfermamos toma un organismo predispuesto débil o desequilibrado entonces el organismo recibe una dosis de una sustancia dinamizada similar a la fuerza invasora pero de mayor potencia por ejemplo le damos un remedio que tenga una potencia de 11 cuando el trancazo que nos dieron era de 10 masa por aceleración esa es la potencia de manera que esta fuerza ataca y destruye a la gente perturbador aquí hay varias cosas que señalar nos enfermamos y estamos si estamos desequilibrados o desarmonizados si estamos armonizados no nos enfermamos las potencias interiores del cuerpo evitan que una persona se enferma cuando la persona está en máximo equilibrio que nos desequilibra el miedo la visión el temor el pavor el pánico la zozobra la preocupación en general todas las cosas que vienen de la mente y que generan un problema un problema de energía entre la parte del pensamiento del habla y de la conducta y la persona en esas condiciones es rápidamente atacada por una bacteria o lo que fuera y entonces desarrollamos no hace falta que en cada remedio dinamizado se detecte la base de material que es lo que descubrió Hahnemann Hahnemann descubrió que cuando tenemos una tifoidea no es la bacteria la que nos produce los síntomas porque cuando nosotros damos un remedio normal a una persona sana es decir le damos arsénico a la sexta la persona sana desarrolla síntomas como si se hubiera enfermado de cólera como si se hubiera enfermado de gripe entonces lo que hizo él fue anotar todos los síntomas que producen estos productos de la naturaleza en organismos sanos y los puso a todos por número de personas a las que les pasaban y con eso ya construyeron otros que no es Hahnemann construyeron repertorios para que los homeópatas vean entonces cuáles son los remedios que son similares a las enfermedades y esos son los que se aplican a las enfermedades para curar las enfermedades una vez que estos remedios son dinamizados dinamizados quiere decir que son espiritualizados se disminuye la parte de masa que tienen y se incrementa por lo tanto la parte de energía esto se hace a través de diluciones sucesivas y de sucusiones entonces los alemanes tienen una gran tecnología para hacer esto porque lo han estudiado con mucho cuidado y en España se vende más bien la homeopatía de tipo francesa que nada más llega más o menos a la 30 o a la 60 porque por ley en Francia si un producto no puede ser detectado en una solución ellos evitan que pueda ser comercializado entonces las dinamizaciones que aparecen en Francia no son tan tan potentes como las que aparecen en Alemania o como las que aparecen en la India pero eso se refiere muy a grosso modo lo que está diciendo este slide bueno aquí viene el tema este de la utilidad de riesgo de los términos medios fuentes o escalas tenemos acá y vamos a observar un poco el modelo de Aristóteles que posteriormente le mete mano Graymas y ya lo adaptamos Isaac y yo para meterlo en alguno de los libros ¿qué es eso de analogía o de similitud? porque también Blavatsky nos habla de eso aquí tenemos un ejemplo de la verdad con un rango de apertura de 5 a 10 grados lo primero que tenemos es el contrario de la verdad que sería salud o enfermedad bueno verdad o mentira la mentira está a 180 grados está muy distante de la verdad pero luego tenemos un contradictorio que sería la no verdad la no verdad es menos que la mentira porque es no verdad porque la mentira es 180 grados la no verdad 135 el complementario es la no mentira la no mentira está más cerca de la verdad que la no verdad que a su vez está más lejos más cerca que la mentira y después tenemos al análogo que sería por ejemplo la claridad entonces el Big Clear que dicen los norteamericanos el Big Clear sería a sólo 45 grados de la verdad y entonces entra en este radio de lo que sería ya el análogo entonces la medicina homeopática trabaja a través de análogos de analogías es decir de productos que sean similares a lo que es el padecimiento y después se incrementa la potencia a manera de que sea superior a la potencia del medicamento se trabaja en el astral y desde el astral se arregla la enfermedad y se cura de una manera que parece milagrosa pero en realidad lo que sigue es este tipo de principios entonces este sistema lo podemos usar también en la parte teosófica para nosotros también lo que estamos pensando si nosotros podemos analizar lo que estamos pensando y lo que queremos pensar son cosas veraces entonces podemos meterlas a este sistema para ver si lo que realmente estamos pensando va del lado de la verdad de la mentira de la no verdad de la no mentira de lo que sería la claridad o de lo que sería una parte análoga dentro del rango de cinco grados es decir nunca podemos tener dos puntos idénticos dentro del espacio-tiempo pero sí podemos tenerlos dentro del ángulo de abertura de cinco grados algo muy parecido es decir a dos grados del grado cero y si está a dos grados pues es prácticamente idéntico es análogo y si fuera homeopatía nos va a curar y si fuera pensamiento lo que vamos a hacer es que vamos necesariamente a desarrollarnos interiormente cuando hagamos un análisis de nuestros pensamientos vamos a encontrar rápidamente qué fue lo que pensamos y qué tan lejos está de lo que nosotros queremos y esa es la manera de cuidarnos o partir el estar examinándonos a través de un método esto es uno de los mejores métodos para poder hacer el examen que viene pues de alguna manera también de paracet bueno el magnum compositum que ya nos comentó Isaac nos hició incluso en la foto ahí del libro esto es la verdadera medicina procede como se explicaba las virtudes de todos los elementos del cielo y de la planta aparte además de las tres susorichas sustancias existe el hombre un cuerpo invisible porque una razón escapa a la influencia directa del médico nos referimos al soplo inflatus divino que como toda inspiración inspiratus o inspiración hábito resulta invisible para nuestros ojos e imparable para nuestros versos acuérdense que incluso todavía hasta el siglo XIX muchos de los libros científicos se publicaban en latín incluso en Gran Bretaña por ejemplo muchos de los libros del mismo Darwin todavía en esa época se publicaban en latín porque era como que el lenguaje a través del cual los instruidos podían más o menos leerlo y aparte les ayudaba a no ser tan perejidos no ser tan descritos como herejes la medicina de los espíritus como esencia de toda vida sus médicos cuidan y curan las enfermedades mediante filtros e infusiones de lo que aciertan a coagular el espíritu de tener hierbas o raíces cuya propia sustancia ha sido responsable anteriormente de la enfermedad este es el similia similibus curentur que utiliza la homeopatía y que ya utilizaba para hacer eso de hecho él le llama así porque eso viene desde Aristóteles el que estaba ahí consultando en ay como se llama el padre de la medicina se me fue ahorita el nombre no el que curaba ahí que vivió 100 años que fue un médico impresionantemente desarrollado y que hace el juramento Hipócrates Hipócrates vamos a Hipócrates los enfermos que se consumen de estas dolencias pueden curar gracias al espíritu de esas hierbas según el arte que se expresa en los libros de esta secta de la que forman parte gran cantidad de médicos famosos como Hipócrates ahí venía el famoso Hipócrates entonces lo que hace Hahnemann es un gran compilador de todo esto lo que hace es llevar a la práctica los efectos que tienen este tipo de productos minerales vegetales humanos en los cuerpos sanos y ve como se dibujan enfermedades idénticas a las enfermedades que todos padecemos y después lo que hace es dar estas esencias para curarlas a través de similares muy a grosso modo es lo que hace la homeopatía el orden del universo es tal que los movimientos y las configuraciones del cielo están sincrónicamente correlacionados con los movimientos y las configuraciones de los asuntos humanos de un modo que las hace inteligibles y significativos para la mente humana aquí ya para hacer eso nos habla desde el enfoque de la astrología o sea de la astrología porque él le da a los planetas a los siete planetas sagrados las potencias que influyen en el ser humano al sol y por supuesto a toda la a toda la estructura de estrellas que nos rodea a la galaxia los arquetipos son esquemas profundos del funcionamiento psíquico las raíces del alma que condiciona nuestra visión de nosotros mismos y del mundo arquetipos y dioses están en similitud o sea nosotros poseemos toda la jerarquía porque fuimos formados por ellos poseemos la jerarquía que está gobernando el sistema solar o sea los siete planetas sagrados incluyendo al sol como principal en nuestra naturaleza habitan esos aspectos por eso influyen tanto vamos a decirlo así sobre la personalidad no sobre la parte espiritual hay otro enfoque sobre eso toda totalidad psicológica si haya gobernada por una u otra fantasía arquetípica sancionada por un dios y yo solo puedo existir en ellas esto viene mucho al caso con el comentario que también hace James Hillman toda fantasía toda experiencia posee su razón arquetípica no existe un lugar sin dioses y una actitud que no los represente o sea somos dioses poblando un universo pequeño nuestro pequeño universo microcosmos ellos están relacionados como dice Hillman toda experiencia posee una razón arquetípica una razón divina vamos a decirlo así que puede ser muy material o puede ser muy espiritual pero nuestra nuestra formación la estructura de la que hemos venido en esta vida que hace un viaje hace miles de encarnaciones anteriores hasta llegar aquí trae toda esa cantidad de riqueza de tantas experiencias y vamos a decir esta habitación representa todo ese cúmulo de experiencias que se han vivido a través de muchísimas encarnaciones ¿sí enrique? Sí por ejemplo volviendo al bueno Hillman es una persona que admiramos mucho es todo un poeta del ocultismo tiene contenido y tiene un arte especial para expresar las cosas que expresa es muy fino para escribir y también se lo recomendamos ampliamente cualquiera de los libros de firma que no sabemos si siga vivo o no ya debe estar muy mayor pero la verdad es un divulgador excelente en relación a los planetas sagrados habla para Celso de detalles de cómo se ve en el comportamiento por ejemplo en Venus ubica al tema de Atma y en en Mercurio está la mente y en Marte está el Kama entonces habla de cómo hay un equilibrio en un ser humano y cómo según lo que el ser humano vaya decidiendo por ejemplo se va más hacia Marte la influencia de Marte se 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 potencializa y la persona se desequilibra desde el punto de vista de Kama y al desequilibrarse se esté propenso a una enfermedad la enfermedad lo manda a la lona un rato y cuando regresa de la enfermedad vuelve otra vez a tener un equilibrio por eso es que las enfermedades tienen una una función reequilibrante desde el punto de vista de cierta profundidad cuando nosotros las quitamos o las inhibimos o las suprimimos con medicamentos que pueden romper estos ciclos probablemente regresamos a una salud entre comillas a la gente pero evitamos el ciclo necesario de reequilibrio que significa la propia enfermedad con lo cual le hacemos mucho daño a la persona eso era nada más que quería yo agregarlo en relación a los planetas cómo los va vinculando él a las formas de padecer nosotros los hombres tenemos un cielo y este está también en cada uno de nosotros en toda su plenitud lo que hemos hablado tenemos ese cosmos ese cielo en nosotros él le llamaba cielo en cuanto un hijo es concebido recibe su propio cielo ¿sí? podríamos interpretar el cielo sobre todo con esa cantidad de experiencias adividas que hemos tenido podríamos llamarles candas quizá no yo me asmíen viene la experiencia de madurez del alma que está en nosotros de haber viajado hace miles de vidas y ha llegado hasta este momento dándonos cierta característica muy particular así pues según se encuentre la bóveda estelar así se inculcará el cielo interior del hombre del cielo solo viene la sabiduría arte y razón cuando él habla de cielo no solamente no habla del cielo físico habla de los de los cielos de los planos sutiles donde las habitan las jerarquías desde las más materiales hasta las más espirituales o sin vehículo como le llaman las arrupa aquí entramos un poco sobre las columnas con que descansa la medicina sobre filosofía sobre astronomía y sobre la alquimia y la ética dice un buen esto es muy una declaración interesante cosa que hoy tendríamos muchos problemas con los médicos un buen médico nace otro es instruido por los hombres y otro es formado en la medicina y un tercero es enviado por Dios para Paracelso los verdaderos médicos eran los que nacían los que se hacían no lo eran tanto es un interesante punto porque él hace una discusión no entraremos a este detalle un comentario muy largo sobre el tema porque ya en su época decía que había mucha charlatanería pues sí abusos abusos se lucraban con la gente la engañaban hablamos del siglo XV entonces recuerden que Paracelso llegó a curar la sífilis en el siglo XV con la alquimia que él manejaba y para la moderna sociedad actual apenas se descubrió a principios de este siglo la cura de la sífilis y de otras enfermedades no estamos hablando de un médico importante estamos hablando de un genio que había revolucionado en su momento todo lo que es el conocimiento de la medicina por lo mismo levantó tanta envidia tanto rencor era perseguido y finalmente lo que más se supone es que murió envenenado en la casa de un arzobispo no entendemos en detalle pues fíjense que la si la es interesante lo que estás comentando acá Isaac vamos a verlo desde el punto de vista de la teoría de la reencarnación un buen médico nace o sea nace uno que no había hecho medicina y nace y le cuesta y hace lo que puede no tiene la inspiración necesaria ni el contacto con los inferiores pero ya avanzó cuando reencarna ahora es uno merecedor de la instrucción de los mejores hombres y cuando vuelve a reencarnar ahora ya es un médico formado y dirigido por Dios que ya tiene la vocación de curar a los pobres a la gente que lo necesita etcétera es como una secuencia el problema es que si se hace charlatán este buen médico ya no es un buen médico y entonces lo que está haciendo son escándalos diferentes y está haciendo un karma diferente y ese nunca va a llegar a ser a donde llegan los grandes médicos yo creo que lo que está diciendo acá es que no se hace esto de la noche a la mañana sino que realmente para ser un enviado por Dios se necesita hacer todo un trabajo de desarrollo y yo supongo que lo dice porque todo el tiempo coincide con la filosofía en que las cosas son por mérito y que una vida no alcanza y entonces a través del mérito y mérito y mérito la persona va generando las alternativas para que en las siguientes venidas a este plano la gente tenga nuevas habilidades hasta que ya son tantas que ahora un enviado por Dios ya puede ser como el propio del Hipócrates que Hipócrates una de sus frases célebres es desconfía de un médico que no crea en la astronomía hacia él para que viera la vinculación y estamos hablando de Hipócrates o sea muchísimo antes que para hacer eso casi tenemos casi 1500 años de diferencia o más como 2000 entonces todo esto nos hace ver la enorme sabiduría que tenían estas personas en aquella época comparado con los que tenemos actualmente ya llevamos una hora y media y probablemente era más o menos el tiempo que queríamos tener pero ahí tenemos mucho material para entrar sobre todo a la botanogenia que muestra los principios cosmogónicos cuyos gérmenes en acción producen en la naturaleza el reino que los ocupa viene la fisiología del vegetal que estudia las fuerzas vitales que en su constante evolución constituyen su alimento y desarrollo y la fisiognosia vegetal es la ciencia de las correspondencias astrales o sea a qué astros astrales a qué astros corresponden los vegetales qué influencia reciben por etcétera etcétera es un tema que nos puede llevar si lo queremos ver un relato muy largo y yo me estoy preguntando si llegamos a un momento en que el tiempo que nos hemos propuesto que era una hora y media ya se está cumpliendo probablemente podríamos más bien abrirlo para las preguntas que deseen hacer los presentes en la conferencia y permitir quizá con sus preguntas ahondar más en algún tema ¿vale? quizá la conclusión es que veamos que la filosofía está fuertemente vinculada a la alquimia en el buen sentido de la palabra y que grandes alquimistas en general lo que recoge Madame Blavatsky mucho tiempo después es toda esa sabiduría y nos da idea un poco de cómo están tan alineadas las enseñanzas y luego la enorme precisión que tiene Madame Blavatsky para volverlas a poner otra vez a nuestro servicio y eso nos permite incluso rastrear a estos grandes hombres y tratar de descifrar las claves con las que nos hablan porque de otra manera sería muy difícil poder hacer a través de métodos de analogía saber un poco rastrear el conocimiento que viene en clave entonces esto aterriza perfectamente en lo que somos nosotros lo que somos vaya a abrir si quieres si abrir las este y